Mi amor no hay problema, no, no, ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Ya no vengas más con eso cuento más Si desde el principio siempre tuve perdido Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas de nada Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas, repartir el corazón Sin tanta pena, ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir meu corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa' ti ya no hay Hoy repartir meu corazón Solo un pedacito Ya no vengas más con eso cuento más Si desde el principio siempre tuve perdido Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas de nada Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas, repartir el corazón Sin tanta pena, ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa' ti ya no hay No tengo miedo, pa' ti ya no hay Hoy repartir meu corazón Hoy repartir meu corazón Solo un pedacito Ya no vengas más con eso cuento más Si desde el principio siempre tuve perdido Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas de nada Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena, ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa' ti ya no hay No tengo miedo, pa' ti ya no hay Hoy repartir meu corazón Solo un pedacito Ya no vengas más con eso cuento más Si desde el principio siempre tuve perdido Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas de nada Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena, ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir meu corazón No tengo miedo de decir adiós Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa' ti ya no hay O sé parte de mi corazón O pai, mi corazón No tengo miedo ¡Suscríbete al canal!